aquí hay más ambiente que el motores y agarras para carnal eso es todo un truco de aventar no se aventó nada pero si se aventó unos trucos buenos puro olor a aceite quemado y ya estamos a estos cobrir hasta con hasta con mochila el compa vamos a ver algo bien no se ve bien el detalle por el sur como que anda muy pavado dice que anda todo cochino dice que anda todo cochino que así me va a subirnos es que ni siquiera sabíamos no carnal pues aquí no uno que nos encontramos en la salinada nos dijo no que es la rueda de terror que sabe que y pues vamos a ver que rollo vamos a ver que hacen o que se caen a ver que pasa pero si hay muchas motos de todos los lindajes motos chillas, motos chicas motos peluche motos lavaditas DM250, 300 con escape ruidoso no hombre el moro chui anda bien agüitado y eso que todo es un escape perro hombre el moro chui es que hablo de regañado ahorita carnal no puedo hablar me pegaron que dice el moro chui tuve que pedir permiso de rodillas lo trae bien atorado la morra mira también carnal mira carnal para este lado para este lado hay reis para afuera también por la calle también hay un chorro de motos mira ahí va pasando una pulsa una pulsa lavadita esa si la lavan mira carnal este que anda haciendo trucos sin luces no hombre bueno chamaquitos lo que estoy viendo hay muchos chamaquitos aquí puro pleguillo puro pleguillo mami muuuu muuuuuu muuuu 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 para que ve que si hay motos chiles en la boca así no más así no más y morra tambien porque no morra con moto tambien iba ahí va llegando una BMW oh mi lo siento perrona la moto así no va como la gente y siguen llegando las motitos de tantas motos que estan estando y saliendo ya no se si ya empezó pues ya se acabó y uno pero chuli no se sabe nada la verdad pero como hay motos de todas las motitos de los chilos al ambiente pura mortalidad que es la que gana suenale pues morros y suenale vavano vavano no se ve nada no se ve nada no se ve nada no se ve nada hay ¡ay! no se ve nada no se ve nada no se ve nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.